¿La pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces, como ven, el tema de hoy día, pues, es afecciones del contenido escrotal. En realidad el tema es bastante amplio, pero lo hemos tratado de desarrollar en forma bastante didáctica para que ustedes al final tengan un concepto bastante cercano a lo que realmente es, pues, o son estas afecciones del contenido escrotal. Bien, entonces es importante, siempre yo presento esta lámina porque es importante para explicarnos a veces las decisiones que puede tomar un cirujano cuando hay patología a nivel del testículo, que a veces tiene que, de alguna manera, hacer ligadura de arterias que nosotros podríamos considerar súper importantes para la nutrición, la alimentación, la irrigación del testículo. Entonces, afortunadamente, pues, el testículo tiene buena irrigación, ¿no? Tiene buena irrigación que viene de diferentes arterias importantes, ¿no? Así que tenemos, si nosotros logramos visualizar, acá tenemos nosotros una arteria que es la principal, que vendría a ser la principal, que es la arteria testicular. La arteria testicular, ahí la estamos nosotros mostrando, perdón. Ahí la estamos mostrando, pues, esta arteria viene desde la horta, ¿no? Atravesa la ilíaca, la atraviesa, y después ingresa al canal inguinal, al anillo profundo, por el anillo profundo. Entonces, esta podríamos considerarla nosotros la arteria principal que nos va a irrigar tanto al epididium como al testículo. Pero esta no es la única, pues, como le digo, hay otras arterias que van hacia, a irrigar también al testículo el epididium que tienen, que vienen de ramas muy importantes también, ¿no? Sobre todo de la vesical, acá estamos viendo nosotros la arteria. Tenemos la testicular, tenemos la arteria diferencial que viene, pues, este, de una rama importante de la vesical inferior. Entonces, esa, por sí sola, la diferencial, es capaz también de dar buena irrigación al testículo y al epididium. Y hay otra arteria que es la cremastérica o cremasteriana, que es una rama, una rama, pues, de la epigástrica lateral, una de las epigástricas inferiores, una colateral, nos da esta... Se desprende, pues, esta arteria importante, ¿no? Que es la cremasteriana, que se van a estomosar. Se van a estomosar con la testicular, o antiguamente, pues, llamada... Espermática interna, ¿no? Entonces, esta es muy importante. ¿Por qué? Porque también, de por sí, puede, este, suplir la irrigación, o dar buena irrigación al epididimo y al testículo. Bueno, entonces, por eso, ustedes, en algunas oportunidades, de repente, cuando se está haciendo una orquidopexia, o sea, cuando se está haciendo el descenso quirúrgico del testículo, que está, por decir, en el canal inguinal o está a nivel abdominal, entonces, en algunas oportunidades, para ganar mayor longitud, porque el cordón a veces es corto, entonces, para lograr mayor descenso del testículo, nosotros sacrificamos los vasos. Los vasos. Sobre todo, incluyendo ahí, pues, principalmente, a nivel inguinal, está incluida, pues, la arteria testicular, que es la rama de la horta, que es la principal. La sacrificamos. Nosotros la ligamos para que nos dé mayor longitud, sabiendo que, este, va a haber otras arterias que van a suplir esa irrigación, ¿no? Tenemos la cremasteriana y la deferencial. Siempre que se hace el, se trata de alcanzar un mayor descenso testicular, o sea, siempre tenemos que dejar al deferente con sus vasos, ¿ya? Porque la deferencial nos garantiza de que, efectivamente, no va a haber un problema de, de falta de irrigación, de isquemia o de necrosis de nuestros testículos descendidos, ¿ya? Eso es lo importante de esta, de esta gráfica, ¿no? Acá tenemos ya para, para ver la, la anatomía macroscópica del, del escroto en sí, ¿no? Con su órgano principal, que es el testículo y el epididismo. Entonces, vemos, pues, de que es generalmente el, el escroto con su contenido debe ser péndulo, debe ser péndulo, o sea, no, no, no debe estar pegado al cuerpo. Esto por cuestiones de, de temperatura, ¿no? Nosotros sabemos que la, la espermatogénesis para que se desarrolle mejor o idealmente tiene que estar a una temperatura más fría, generalmente grado y medio más frío que el cuerpo, o sea, 37 grados. Véstenle grado y medio, entonces, 25 grados, punto 5, es lo ideal para que se desarrolle una buena espermatogénesis. Cosa que no sucede, imagínense ustedes si este testículo está en el canal inguinal, está en el canal inguinal y, y la temperatura es 37 grados, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos deduciendo que los testículos no descendidos pueden estar, o están relacionados con disminución de la espermatogénesis e incluso, este, pueden estar asociados a infertilidad, ¿no? A infertilidad, sobre todo si son bilaterales los problemas, ¿ya? Bien, entonces es importante, pues, este, lo normal en el varón es tener bolsa péndula, o sea, que caiga la bolsa, que haya bolsa escrotal. Nosotros en zona fría tenemos el problema del frío que hace que haya una contracción del cremáster y también del darto, se contraen y tienden a pegar, ya por el exceso de frío podría ser, tienden a pegar, este, el, al testículo por contracción de la musculatura del escroto y del cremáster lo pegan al cuerpo para que no se vaya a una temperatura también más fría, porque eso también altera la, la espermatogénesis, o sea, son mecanismos que tiene el organismo de cómo tratar de regular la, una temperatura ideal para la, sobre todo, lo preocupante aquí es la espermatogénesis, ¿no? Porque la, la producción hormonal de las células intersticiales, pues, generalmente no, no, no tiene que ver tanto con la temperatura corporal. Bien, entonces, ya tiene, está, miren, la ubicación, está detrás del pene, es pendular y, y está bastante expuesto, es un, es un órgano, el escroto es un órgano que está expuesto relativamente a los traumatismos, a todo eso, ¿no? Y lo bueno es que tiene fácil acceso, ¿no?, para nuestra evaluación clínica. Acá tenemos, miren, la anatomía, también un esquemita en que hay que resaltar, pues, acá está el cordón espermático. Este vendría a ser el plexo pampiniforme. Este es el plexo pampiniforme, que es el sistema venoso que drena la sangre, este, del, del testículo y del epididimo. Entonces, este es el que se dilata cuando existe el varicocele. O sea, cuando existe varicocele, se dilata este sistema venoso y se podría, para un entendimiento más rápido, podría interpretarse que son las varices del testículo, ¿ya? Pero no, ese término no, nunca lo debemos utilizar en urología, sino varicocele es el término adecuado para, este, indicar la dilatación de este plexo venoso. Y ahí tenemos la arteria testicular, que es muy importante. Tenemos, este, el, el testículo en sí, que es el órgano de nuestro estudio. La apéndice testicular, que puede sufrir, este, torsión sobre su propio eje y da un problema isquémico y tal, y queda un cuadro agudo, que lo vamos a revisar ahora, que hay que tener, este, presente en el diagnóstico diferencial con la torsión de todo el cordón, ¿no? Que ya sería la torsión testicular, ¿no? Esta es torsión de un apéndice. Hay otras apéndices en el epididimo. También hay otras apéndices en la embultura del cordón o, 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 a nivel para, del cordón espermático. O sea, a nivel del, del tejido fibroso del cordón espermático. Entonces, aquí tenemos el epididimo, su cabeza, su cuerpo y su cola. Y tenemos el, el vaso deferente o el conducto deferente. Entonces, ¿por qué es importante el epididimo? Porque el epididimo, básicamente, toda la producción de espermatozoides que hace el testículo, que es la verdadera fábrica de espermatozoides, entonces van a ir con un sistema de canalículos. Esto, en realidad, si nosotros lo logramos distender, es un sistema de, como si fuera un enrollado, así, de, de conductos epidimarios, que si lo lográramos estirar de un lado a otro, podríamos conseguir fácilmente varios kilómetros. Entonces, ahí es donde, después de, vamos a ver una estructura que se llama los vas deferentes, los vasos deferentes, van a, van a la producción de todos los espermatozoides, se van a concentrar y van a abocarse al epididimo. Después de que completan, probablemente, su maduración, su viabilidad o su, su motilidad, ya enrumban a través del deferente para, posteriormente, ser eliminados en el momento de eyaculación. Otra cosa importante aquí, hay que ver, este, las túnicas vaginales, ¿no? Esta es la cavidad vaginal, está de moradito, que es donde se acumula el líquido del hidrocele, del hidrocele, entonces, tenemos una parte de la túnica vaginal que está netamente relacionado con la víscera, con el testículo, y otra que vendría a ser más bien parietal, a nivel de la envoltura del, o sea, de la envoltura del testículo, ¿no? Una propia pegada adherida al órgano y otra, este, parietal. Acá tenemos otra estructura que es importante también para, para explicar lo que es, este, la criptorquidia, el gubernáculon testis, es una estructura que, que es el guiador, el guiador del testículo desde su posición original en los primeros meses de la gestación, y el cual tiene que tener una, un trayecto que está preestablecido a través del canal inguinal y también a la zona escrotal alta hasta que llega al escroto y una vez que llegan al escroto tiene que haber una fijación a la pared escrotal a través de esta estructura que es el gubernáculon testis. Su ausencia, este, está relacionada, pues, con, con la presentación de la alteración que se llama criptorquidia, ¿no? Testículo oculto que se queda a medio camino y no llega a donde debe llegar y, por lo tanto, no hay fijación del mismo. O sea, hay una ausencia del gubernáculo. Bien, entonces, este, nosotros tratando de resaltar algunos aspectos importantes de la anatomía, tenemos acá que de afuera hacia adentro se tiene primero la piel del escroto, ¿no? Que es una piel rugosa, delgada y bastante distendible. Luego, la fascia superficial que es el d'artos, viene una fascia espermática externa, el propio músculo cremáster, ¿no? Que responde al frío bastante y se distiende, se relaja con el calor. La fascia espermática interna, la lámina patietal de la túnica vaginal, la lámina visceral de la túnica vaginal, o sea, la que está adherida al testículo, la albuginia, que es la cubierta firme, dura, que envuelve el parénchima testicular, el testículo en sí y el epididimo. Entonces, acá, para resaltar nomás algunas estructuras que hemos desarrollado. Tenemos acá lo que le decía antes la red de testis, ¿no? La red de testis, o sea, todos los, los, por decir, los túbulos seminíferos convergen hacia la red de testis ya cuando están maduros y de ahí a través de unos conductillos eferentes van a la cabeza del epididimo y continúan, tienen un trayecto por el cuerpo, la cola, hasta que ya va al conducto deferente, ¿no? Ese es el camino que sigue el espermatozoide. Cualquier proceso inflamatorio que puede haber a nivel del epididimo o infeccioso, este va, va a, a hacer que se presente, pues, es una obstrucción en el pasaje de los testículos, Imagínense una epidimitis que puede ser por clamidia o una complicación por gonorrea, puede provocar, este, la obstrucción de estos conductos que son milimétricos, pues, ¿no? Acá, por decir, el, el, el vaso deferente, el conducto deferente puede tener 1,1,1.5 milímetros la luz, la parte interna por donde discurren los espermatozoides. En cambio, acá son más delgaditos, más son probablemente menores de un milímetro. Entonces, cualquier proceso inflamatorio, infeccioso que los afecte puede obstruirlos o también puede ser, este, causado por traumatismos, por alguna cirugía, ¿no? Algo que se haga. Hay veces, por decir, acá en el epididimo suele ser frecuente que hayan unos pequeños quistes que se llaman quistes del epididimo, que son estructuras, este, congénitas que no, no tienen mayor repercusión en nada, ¿no? Salvo que tienen, adquieren, este, cierto, cierta importancia cuando tienen un crecimiento ya un poco exagerado, ¿no? Por decir que sean de, de cinco o más centímetros de diámetro, entonces, ahí, ¿qué va a suceder? Este, puede suceder, puede que ya al paciente, al varón, le, le dificulta la deambulación o estar sentado, en esos casos nosotros tenemos que hacer la exéresis con el riesgo, por eso hay veces evitamos hacerlo en varones que todavía no han tenido descendencia, este, lo que podemos hacer es nosotros al usar nuestra energía que puede ser, este, un electrocauterio o de repente con el mismo bisturí podemos lesionar la, esta vía que conduce a los espermatozoides y producir un efecto de bloqueo, bloqueo del pasaje de los espermatozoides, por eso las, las cirugías en, eh, hay que pensarlas mucho, sobre todo en varones que no han tenido descendencia de esta zona, las cirugías de esta zona y además no son absolutamente indispensables, salvo en casos extremos, pues cuando son pequeños hay que monitorearlos normal y no estarlos tratando de sacar o hacerles exéresis o que el paciente esté manipulándolos porque los puede inflamar, entonces, eh, hay que restarle un poquito de importancia, salvo que ya dificulten, ¿no? como les digo, este, la pos, está para caminar o estar en la posición sentado, bien, entonces, acá también es importante para ver el canal inguinal, ¿no? Aquí generalmente es donde se queda a veces el testículo a la mayor cantidad de veces en las criptorquídeas, entonces, hay que tener en consideración eso. Acá tenemos algunos estudios que se hacen para evaluar las alteraciones que pueden haber en el escroto. Tenemos la, la ultrasonografía testicular que es muy importante, usa un transductor pequeño, miren, no es el, el, el transductor convencional de la pared abdominal, así convexo, nada, es uno pequeño pero tiene más alta resolución, o sea, son transductores pequeñitos pero muy, 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 muy potentes que ven estructuras, este, bastante pequeñas en forma, en forma, en forma nítida y también tenemos ahí, pues, este, el, el efecto Doppler, ¿no? La ecografía Doppler, donde se va a ver la visualización tanto del sistema arterial, sistema venoso, es que es muy importante para a veces hacer diagnóstico de torsión testicular, por ejemplo, el diagnóstico preciso lo da, este, un ecodoppler de, cuando hay una torsión testicular, entonces, se va a notar zonas del testículo, o el testículo se va a representar, este, totalmente isquémico, sin irrigación. Bien, entonces, acá tenemos, entonces, este examen que es muy importante, muy importante en hacer diagnósticos de la patología escrotal, acá tenemos ya una ultrasonografía, una ecografía, en que vemos, pues, los, la escala de grises, así es como se ve normalmente, entonces, es bastante, es hipoecoico, se podría considerar, hay un planito sagital, transversal, vean, la ecotextura, es homogénea, no debe haber, este, zonas, por decir, hiperecogénicas, para pensar en litiasis, todo eso, no, normalmente, esta es la imagen que debemos tener, puede haber el mediastino, ese, testicular, y también la cubierta, no la vemos a veces en forma continua, puede haber, este, interrupciones, normalmente se ve en eso, acá tenemos ya una imagen que nos estamos, este, mostrando la flecha oscura, en que se ve, pues, una, una como calcificación, ¿no?, que es una perlita escrotal, que no tiene mayor significado, y acá vemos algunas micro, microlitiasis testicular, que se llama, la microlitiasis, en un momento, puede estar relacionada con la presentación de tumores testiculares, esta relación no es causa-efecto, o sea, que no se presenta siempre, pero puede haber algunas asociaciones, por eso, cuando nosotros hagamos el diagnóstico ecográfico de estas alteraciones, sobre todo, cuando son abundantes, entonces, nosotros necesariamente tenemos que monitorear ese paciente, eh, para, para ver, ¿no?, si puede haber una evolución anómala hacia un viraje, hacia algo tumoral, tipo seminoma, ¿no?, entonces, hay que tener cuidado con eso, sobre todo, aquí son muy discretas, muy escasas, no habría problema, pero hay en otras que, que ya es, es bastante, es abundante la presentación de calcificaciones, entonces, ahí hay que tratar de, de hacer estudios comparativos cada dos, tres años, ¿no?, con el mismo, con el mismo ecógrafo, si se pudiera, para hacer un estudio comparativo, ¿no? Acá tenemos, miren, ya más cantidad de microcalcificaciones, entonces, antiguamente, ahora, las diferentes sociedades, este, de urología, de, de alcance, pues, mundial, ya no nos obligan, ¿no?, a ser demasiado estrictos en cuanto a, a, por decir, a explicar al familiar o al grupo familiar sobre la posibilidad de que estén asociados a este tipo de lesiones con, con problemas neoplásticos, entonces, no nos obliga porque en las últimas guías está consignado eso, antes, sí nos obligaba a, a mencionar este aspecto y también, sobre todo, a, a obligarlos a que tengan un seguimiento cada dos años para hacer un estudio comparativo y evolutivo, ahora no, no, no son tan estrictos, en las guías no, 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 no nos obliga, no nos obliga a ese detalle, probablemente ya hay evidencias de que la relación puede existir pero no es tan, tan, este, por decir, intensa esta, esta asociación, ya, incluso antes nos obligaba a, a estos pacientes que presentaban esto a, a enseñarles a hacerse un autoexamen testicular para ver la posibilidad de que hay un viraje y el paciente sepa en qué momento rápidamente acuda al especialista, miren acá por ejemplo es algo ya muy, muy manifiesto, muy abundante la presencia de microcalcificaciones, modulaciones, ya, entonces hay veces ya empiezan a formar modulaciones que nos harían ya sospechar de que, que puede haber un problema ya neoplásico, acá tenemos pues por decir microlitiasis con seminoma, o sea ya está bien organizado un nódulo de seminoma y asociado también con la microlitiasis, acá tenemos el epididimo generalmente si hizo ecogénico con el testículo tiene dimensiones pequeñas pues estructura curva de 6 a 7 centímetros de longitud o sea está en la parte superior y en la parte superior y en la parte posterior del testículo adherido y su cabeza son de 10 a 12 milímetros el cuerpo el cuerpo tiene un un diámetro de 4 milímetros ambos son isoecoicos o hipoecoicos comparado ¿no? generalmente es isoecoico con el testículo entonces esto vendría a ser los temas que vamos a desarrollar tenemos primero las anomalías de posición la criptorquidia y la ectopia testicular hay que saber diferenciar y denominar lo que corresponde criptorquidia es cuando el testículo no está oculto y no llega a la bolsa escrotal o puede llegar escrotal alto pero generalmente no llega a la bolsa escrotal y que se ha quedado en mitad de camino pero de la línea normal de descenso testicular en cambio la ectopia testicular es que el testículo no ha descendido a la a la bolsa escrotal pero se ha quedado fuera de la línea normal de descenso esa ectopia testicular podemos encontrar testículos ectópicos a nivel del perineo a nivel este retropúbico o sea sitios pues o fuera del canal inguinal alteraciones este como segundo punto vamos a ver las alteraciones vasculares la torsión del cordón espermático y los apéndices testiculares o epidemarios las afecciones inflamatorias eso es lo que les había dicho ¿no? que hemos incluido aquí esto de repente suena un poco superfluo incluirlas aquí pero las hemos considerado ¿no? para desarrollarlas un poquito más más con calma las epidemitis y las orquitis ¿ya? generalmente que esté diferenciado epidemitis y orquitis generalmente más bien este el término ideal para denominarla serías una orquipidimitis orquipidimitis ¿no? bien tenemos el hidrocele y los quistes de cordón una patología relativamente frecuente tanto en adultos como en niños como vamos a ver y como último punto vamos a tratar lo que es el varicocele tenemos criptorquidia la traducción específica de criptorquidia es testículo oculto o escondido testículo oculto o escondido es un defecto el desarrollo con falta de descenso el testículo dentro del escroto o sea no llega al escroto o sea en las en las semanas iniciales pues de la formación este el testículo no estaba en el escroto llega al escroto generalmente a a los ocho meses y medio llega al escroto recién antes está en la línea de descenso la línea de descenso es este guiada por el gubernar Montestes entonces las causas son multifactoriales de la criptorquilla se presenta en 3% de recién nacidos a término y 30% en prematuros y niños con bajo peso al nacer más frecuente es la presentación unilateral el 70% descienden hasta los 12 meses y se queda con una tasa de 1% igual a los varones adultos o sea que si no desciende al año de edad el testículo entonces ya no va a deserrer nunca entonces por eso ese es el momento propicio para este realizar la cirugía de descenso testicular ya o sea pasado el año de edad ya no no hay posibilidad de que haya descenso espontáneo acá tenemos imágenes importantes sobre lo que es la embriología del descenso testicular acá en la imagen A vamos a ver que los testículos aparecen en la cresta urogenital en el segundo mes la cavidad celómica en la imagen B se vagina en la inflamación escrotal donde forma el proceso vaginal a mediados del tercer mes en la imagen C tenemos que los testículos comienzan a descender al escroto guiados por el gubernáculo en el séptimo mes acá está el gubernáculo que dirige jala al testículo hacia el escroto es el momento del descenso y en la imagen debemos el proceso vaginal se obliteria espontáneamente poco después del nacimiento el proceso vaginal viene a ser este por decir por decir el conducto que forma el gubernáculo al traccionar al testículo o al llevarlo hacia el escroto entonces deja un canal ese canal se debe obliterar normalmente porque si no se obliteria entonces puede haber una hernia una hernia que comunique pues hasta la cavidad peritoneal con todo el proceso vaginal este no o sea una hernia inguino escrotal una hernia entonces lo normal es que se cierre cuando se cierra parcialmente y deja espacios en que no se cierra se forman los quistes de cordón que son raros y que generalmente la mayoría de veces no requiere tratamiento quirúrgico acá tenemos pues ya imágenes de critorquidia nosotros vemos que los testículos aparentemente se ve que están localizados en zona supra escrotal acá como que hay imágenes que sugieren de que a este nivel se está que se debe corroborar con la evaluación digital entonces esta es una criptorquidia el testículo está oculto por arriba no está acá expuesto a nivel del escroto como debe estar normalmente acá tenemos pues igualmente casos de criptorquidia acá hay un aplanamiento del hemiscroto derecho aquí aparentemente se ve una imagen que podría corresponder al testículo habría que hacer la palpación para confirmar este hecho igualmente acá entonces acá pues parecería que se trata de una criptorquidia bilateral tenemos una hipoplasia escrotal se llama esto no hay poco escroto está hipoplástico entonces está aplanado ahí porque además porque no hay testículo testículo probablemente está a nivel inguinal del canal inguinal entonces la criptorquidia tipo según su localización podríamos decir que es intraabdominal está dentro del abdomen intrainguinal en el en el canal extrainguinal suprapúbico e infrapúbico ectópico más frecuente entre el oblico mayor y la fascia de escarpa acá tenemos una vista laparoscópica de los testículos intraudominales ya es una vista laparoscópica se puede hacer la corrección quirúrgica vía laparoscópica acá tenemos pues una vista de laparoscopia del anillo interno izquierdo con vasos ciegos vasos ciegos y conductos diferentes acá está el conducto diferente que confirman la ausencia de testículos o sea son ciegos ¿no? hacia dónde van normalmente tendría que estar el testículo por ahí para pero acá están como amputados sin viscera a la vista tenemos acá una vista de la laparoscopia del anillo interno derecho con vasos testiculares normales y conductos diferentes que salen del anillo interno ya entonces esta es una imagen normal posibles complicaciones de la criptorquidia porque nosotros tenemos que a veces intervenir o generalmente tenemos que intervenir estos casos tenemos la infertilidad el cáncer hay riesgo relativo de 40 veces mayor y el tipo histológico más común siempre es el seminoma mayor frecuencia de torsión del cordón espermático a no haber un punto fijo perdón gracias Al no haber un punto fijo que le dé firmeza ahí al testículo, entonces este, ante la contracción que puede sufrir por el cremáster algún estímulo, entonces puede rotar sobre su propio eje y producir una torsión del cordónio espermático, una torsión testicular. Y también la criptortidia llega a una atrofia testicular, ¿no? A una hipotrofia, atrofia testicular. Entonces acá tenemos un testículo izquierdo que no ha descendido, localizado a nivel inguinal. Se le muestra bastante hipoplástico. El tratamiento debe ser lo más precoz posible, inmediatamente después de cumplir el año de edad. Y ahora ya nos explicamos, ya entienden usted por qué tiene que ser a los 12 meses o al año de edad, porque después de ese tiempo no hay ninguna posibilidad de que haya descenso espontáneo. El urólogo no considera el tratamiento hormonal generalmente. El tratamiento hormonal ha sido utilizado siempre por los clínicos, por los pediatras. Este, aduciendo no buenos resultados, sobre todo en la criptorquía bilateral. Pero el problema es de que el mejoramiento o el estatus que se logra aplicando la hormona, la guanadotrofina coriónica humana, este, una vez que bajan los niveles, hay la tendencia nuevamente a revertir la criptorquía, o sea, otra vez a presentar criptorquía, cosa que se ve frecuentemente, yo diría en la mayoría de los casos. Nosotros los urológicos se propugnan la orquidopexia sucutánea. Ahora hay técnicas, la cirugía convencional es la que más se practica indudablemente, pero puede hacerse vía laparoscópicas. El tratamiento de estas criptorquías, sobre todo cuando son intraabdominales, se puede hacer. Entonces acá, el tratamiento convencional, creo que esta incisión es extremadamente grande. Normalmente se hace una incisión transversa siguiendo los pliegues de la piel. Que puede ser de un centímetro, centímetro y medio. Nosotros ya sabemos dónde encontramos rápidamente el testículo. Lo liberamos de sus adherencias y le hacemos un pasaje. Que nosotros llamamos tunelización. Hacia el escroto, una pequeña incisión a nivel del escrotal y se fija con una sutura reabsorbible. Que generalmente viquil, viquil número 3 o 4 con un punto fijo a nivel del septum inter-escrotal. Ahí se le pone un punto y eso ya nos garantiza la firmeza en la ubicación. Hay que tratar de hacer la máxima liberación. No debe haber tensión al momento que fijemos el testículo. Si queda fijado o tenso, nos va a umbilicar el escroto, dando un aspecto muy, 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 este, por decir, un mal aspecto. No, un mal aspecto, un escroto, imagínense, umbilicado en un lado, dando un aspecto malo. Entonces debemos hacer la liberación para lograr la máxima longitud y que nosotros coloquemos nuestro punto sin que haya tensión. Entonces, eso es lo ideal, ¿ya? Acá tenemos también algunas imágenes donde se muestra, pues, la identificación, ubicación del testículo, la liberación de sus adherencias y el pasaje hacia el escroto, hacia el hemiescroto y psilateral, o sea, del mismo lado donde se va a realizar la fijación. Entonces tenemos otro tema importante también, sobre todo, porque lo vamos a ver en patología de gente joven, en varones jóvenes, que es la torsión testicular. La torsión testicular puede ser extravaginal, que es la perinatal, o sea, la que se da, se da en la parte próxima, próxima al testículo. Ahí está el proceso vaginal, a ese nivel se da. Y también está la intravaginal, que es la más habitual, que se da generalmente a nivel de rotación del mismo cordón, o sea, un poco parte superior de la ubicación testicular. El resultado de la falta de fijación de una porción apropiada del testículo y del epidismo a las cubiertas parciales que rodean al cordón dentro del escroto. Es una emergencia quirúrgica, o sea, hay que operar, porque si hay problema isquémico, aparte de que es un cuadro muy sintomático, el problema aquí es la falta de irrigación, la necrosis que se puede producir, necrosis isquémica, a nivel del testículo con la pérdida del mismo, ¿no? Es más frecuente en adolescentes. El testículo criptorquídico es más proclive a la torsión. ¿Esto por qué? Porque el testículo criptorquídico no está fijo a niveles del escroto con el gobernáculo en testes y puede, es bastante móvil. El cremáster lo hace ascender y descender, ¿de acuerdo? Así está contraído o relajado el cremáster. Entonces, eso puede producir rotación sobre su propio eje y producir la torsión testicular. Entonces, acá en el esquema se puede diferenciar mejor el tipo de torsión testicular que está sucediendo, ¿no? Tenemos la intravaginal y la extravaginal, la torsión intravaginal y extravaginal. Acá tenemos las estructuras normales que ya lo habíamos presentado antes. Entonces, todo está normal, el testículo, el epididimo. Acá tenemos la cavidad vaginal, todo está normal. Entonces, cuando hay una torsión intravaginal, le habíamos dicho que es al nivel del testículo mismo, entonces va a haber rotación sobre su propio eje y da una torsión intravaginal. ¿Ya? Cuando es en la parte extravaginal, 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 no está, acá está el proceso vaginal, miren. O sea, cuando es extravaginal, o sea, a nivel del cordón, es en la parte superior, o sea, en el mismo cordón sucede. O sea, no, no, no está incluido el proceso vaginal, o la zona de la cavidad vaginal. Acá tenemos la torsión testicular, para entender nuevamente, tenemos una estructura normal, acá una torsión supravaginal, que es a nivel del cordón, que puede dar una o más vueltas. Y esto va a producir el ascenso del testículo. Una de las características clínicas, ¿no? De la torsión testicular es que el testículo está, esclota al alto. Acá igualmente para, esquematizando la torsión testicular, una imagen normal, acá una torsión a nivel de la zona vaginal, puede dar una o varias vueltas, ¿no? Torsión intravaginal. La otra es a nivel supravaginal, ¿no? En cuanto a la torsión testicular, tenemos que la torsión ocasiona falta de irrigación sanguínea al testículo, pudiéndose producir la atrofia y necrosis del testículo. El tratamiento quirúrgico debe practicarse antes de las seis horas del inicio de la torsión, o sea, de la aparición del dolor. El cuadro clínico es un dolor escrotal agudo. Tumefacción escrotal, inicio brusco. 50% de los casos ocurren durante el sueño. Es una característica de esta patología. Generalmente el paciente se acuesta normal y se despierta con un dolor agudo a nivel del escroto. Se puede en la madrugada generalmente. El 50% de los casos ocurren durante el sueño. Puede haber náuseas y vómitos. Hiperpirexia, una febrícula generalmente. El testículo está más elevado y en posición transversal. Esto se llama el signo de Gobernur. El testículo está más alto. Al elevar el testículo hacia la sínfisis púbica, aumenta el dolor. Este se llama el signo de Prempositivo, que confirma la torsión testicular. O sea, si yo desde el testículo que ya está medio elevado, lo trato de levantar más hacia la sínfisis púbica, si aumenta el dolor, entonces quiere decir que persiste la isquemia y se llama el signo de Prempositivo, que confirma la presencia de torsión testicular. Entonces, acá en la torsión, factores asociados a la torsión testicular, tenemos que factores anatómicos debe haber ausencia de ligamentos testiculares. Ya lo habíamos expresado. Ausencia del mesorque posterior. Falta de ligamentos escrotales. Pedículo vascular en el polo superior. Entonces, factores desencadenantes, la contracción cremastérica, el frío, el susto, el ejercicio físico, el coito, tos, erección nocturna, 50% de las torsiones se presentaron por la noche. Defecación, criptorquídea y su tratamiento con gonadotrofina coriónica humana, testículos, retractes, traumatismos. Entonces, acá vemos, pues, que el flujo arterial está disminuido en la torsión testicular. Acá tenemos una imagen de una torsión testicular, pero en este caso, aparentemente neonato o lactante. En la torsión testicular, una de las características es la ausencia del reflejo cremasteriano. O sea, el reflejo cremasteriano, ustedes saben que se provoca haciendo un estímulo en la parte interna del muslo del lado que queremos examinar. O sea, hacemos un deslizamiento de la uña, puede ser o de un instrumento o del examinador, puede ser un lapicero o algo, ¿no? Sin punta. Entonces, se le estimula y debe haber contracción del cremaster. Entonces, acá que vamos a ver de que no hay este reflejo cremasteriano, está ausente. Una característica de la torsión testicular. El diagnóstico, la ecografía Doppler tiene un valor primordial en el diagnóstico, porque va a visualizar la ausencia de irrigación de la gonada, ¿no? No hay sangre en el testículo. La centellografía testicular, donde se va a observar una hipocaptación de radiotrazador. O sea, es más difícil tener un estudio así de centelleo en un ambiente de emergencia. No es más complejo tenerlo. Pero si se tuviera, se le hace y se va a ver que hay una hipocaptación del radiotrazador. El tratamiento, exploración quirúrgica, la detorsión, la orquidopexia. La detorsión es un procedimiento que se realiza, se puede realizar también en la cama del paciente previo a sedación. O sea, tratar de detorcer esta torsión testicular. Es un procedimiento que debe hacerlo el especialista, porque requiere ciertos conocimientos y cierta práctica en realizar este procedimiento. Y la fijación del testículo, aparte de fijar en el tratamiento, el testículo, por decir, no descendido, que hemos entrado a fijar, a descender. Lo fijamos con un punto a nivel del septum interscrotal, con bicril, que puede ser tres ceros o cuatro ceros. Pero también hay que avisar a la familia que se le va a hacer la fijación del testículo contralateral. Por el alto riesgo que hay de que vuelva a presentar otra torsión, pero ya no puede ser en el mismo lado o en el otro lado. Entonces, para evitar esto, hay que fijarlo al contralateral, poniéndole un punto también de bicril a nivel del septum. Entonces, acá tenemos la torsión, esta es imagen de la torsión testicular, que hay una rotación genital sobre su eje, provocando una estrangulación del cordón espermático y la consiguiente isquemia. O sea, rota sobre su eje y se eleva un poco el testículo. El signo de PREM va a ser, si nosotros presionamos más hacia arriba y el dolor probablemente se va a exacerbar, entonces es un signo de PREM positivo. Entonces, acá tenemos imágenes de torsión testicular. Miren, acaso hay una inflamación a nivel del hemiscroto izquierdo. Esto probablemente por rotación del testículo sobre su propio eje y pueden haber evoluciones, pues, que después de la distorsión ya no hay recuperación del testículo. Hay una isquemia ya total, entonces aquí hay que hacer la orquectomía y fijarle el otro testículo contralateral. En el caso hay una recuperación de la circulación, entonces lo único que se hace es el descenso, se fija a nivel del escroto y se fija el testículo contralateral. Entonces, acá tenemos imagen macroscópica de torsión testicular. Entonces, hay que esperar generalmente el urólogo, el cirujano, espera después de la detorsión, espera unos cuantos minutos dándole calor, con presas húmedas, tibias, para recuperar la irrigación. En el caso de la irrigación, caso contrario, que no se pueda, entonces es candidato a hacerle una orquectomía. Entonces, acá tenemos igualmente un recién nacido con torsión prenatal testicular. Hay también torsión de las apéndices testiculares y epidemias, ¿no?, que pueden hacer confundir al urólogo o al cirujano pediatra de que se trata de una torsión testicular. Entonces, el diagnóstico diferencial está con las torsiones de las apéndices testiculares. Las apéndices testiculares son restos de los conductos de Mürer y los del epididimo son remanentes de los conductos de Wolf. En la parte embrionaria. Cuadro clínico también cursa con dolor de inicio brusco, más frecuente en personas jóvenes, generalmente entre los 12 y 17 años. También puede haber en las fases neonatales, ¿no? Dolor testicular en el polo superior del testículo. Entonces, aquí el dolor es más localizado en la parte alta del testículo. El reflejo cremasteriano está presente, es un diagnóstico, es una, por decir, es algo diferente a la torsión testicular en que el reflejo cremasteriano está ausente. Aquí está presente. O sea, lo estimulamos la parte interna del músculo y se va a elevar, se va a contraer el cremaster. Es común encontrar un punto azulado por debajo de la pila escrotal que correspondería al apéndice infartado. Entonces, es la presencia del punto azul, del famoso punto azul. ¿Qué se puede ver con transiluminación? Se puede ver, ¿no? Entonces, acá tenemos la datomía y los apéndices testiculares. Tenemos el apéndice del testículo. Puede rotar sobre su propio eje. El apéndice del epididin puede rotar sobre su propio eje. Y tenemos los vasos aberrantes de Haller, que también pueden rotar sobre su propio eje. Entonces, acá es un esquemita para resaltar lo que son la torsión de las apéndices testiculares. Entonces, tenemos la más frecuente, pues, la apéndice testicular. Un 92% de los casos es la más grandecita, pues, la que más dolor debe desencadenar. La apéndice testicular, también llamada idate morgani, es un resto embrunario del conducto de Müller, normalmente adherido al polo superior del testículo en la albujinia. Tenemos luego el apéndice primario, que le sigue, ¿no? El apéndice primario o idate periculada de morgani, resto del conducto de Wolf, se localiza en la cabeza del epididimo. Tenemos el paradidimo u órgano de Giraldez, derivado de la parte inferior del conducto del Wolf. Se sitúa en el cordón espermático. Y tenemos, por último, los vasos aberrantes, su órgano de Haller. El resto del cuerpo del Wolf se sitúa en la cola del epididimo. Acá tenemos arriba el órgano de Giraldez y este, que es más infrecuente en la cola. Este está más bien en la parte superior de la envoltura del deferente ya. El órgano de Giraldez, que es raro, miren, 0.7%. Derivado de la parte inferior del conducto de Wolf. Todos estos derivan del conducto del Wolf, excepto el del apéndice testicular, que es de Müller. O sea, esta. Todos son de Wolf. Se sitúa en la cola del epididimo. Entonces, es el más raro. El vaso aberrante u órgano de Haller. Es el más raro. Torsión de las apéndices testiculares. Pico de incidencia entre los 10 y 14 años. Clínica, dolor testicular de instauración brusca, sin afectación del estado general. El paciente se muestra bien, solo lo único que le incomoda es el dolor intenso, ¿no? En testículo. Las fases iniciales. En fases iniciales es posible palpar el apéndice lesión torsionado. Se le puede ubicar por transiluminación. Un nódulo azulado o llamado también gota azul. Transcurridas unas horas aparece el hidrocele reaccional. Gracias. 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 ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, creo que a ver dónde nos habíamos quedado. Todavía. Esto no habíamos visto, ¿no? Aquí creo que estábamos. Ya. Doctor, no está compartiendo su pantalla. ¿Cómo? No está compartiendo su pantalla. No podemos verlo. A ver, vamos a ver. Ahora sí están viendo. ¿Ven? Sí, doctor. Claro. Entonces, aquí no sabíamos quedarnos, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, acá creo que acá. Pico de incidencia, 10 a 14 años. Clínica, ya dolor testicular de instalación brusca sin afectación del estado general. Esto es importante. O sea, lo único que tiene es el dolor. En fases iniciales es posible palpar el apéndice torsionado por transiluminación. Eso es difícil porque nuestra raza es piel oscura, no se ve el punto azul, ¿no? Eso es más en raza blanca, en razas que tengan piel blanca, delgada. Nosotros tenemos piel gruesa, oscura, nódulo azulado o gota azul. Entonces, con la transiluminación. Transcurridas unas horas aparece un hidrocele reaccional y un escroto inflamado que dificulta la palpación, siendo el diagnóstico mucho más difícil. Entonces, acá tenemos, pues, la torsión de los apéndices. Miren, aquí tenemos el apéndice testicular como arrotado sobre su propio eje. Entonces, por eso el dolor es localizado en el polo superior del testículo. Y nos da el punto azul, porque el punto azul es por falta de circulación, ¿no? Por el estanclamiento venoso. Esta es la torsión de la hidratia hemorgania o de la apéndice testicular. Acá tenemos la hidratia hemorgania que ha torcido y el tratamiento quirúrgico. No se debería llegar al tratamiento quirúrgico porque, este, normalmente el dolor cede después de algunas horas, ¿no? Dando analgésicos, a los cuatro o cinco días ya está totalmente normal. O sea, no es necesario entrar a una cirugía, ¿no? En cambio, sí, siempre hay que entrar a una cirugía en la torsión testicular. El tratamiento es médico, reposo, analgéticos hasta la ausencia del dolor, que puede ser algunos días nomás, ¿no? Hidrocele. El hidrocele vendría a ser el aumento del volumen de uno o ambos hemiescrotos por acúmulo de líquido ceroso amarillento en la cavidad vaginal. Ustedes ya conocen la cavidad vaginal. Ya es una cavidad, este, que normalmente no es real, sino es virtual. O sea, está casi pegada a las dos capas de la, de esta cavidad, ¿no? Tanto la, la visceral como la parietal. Normalmente, eh, en un adulto, eh, debe haber aproximadamente medio centímetro cúbico de líquido, este, es, de líquido en la cavidad vaginal. Por eso el testículo se muestra resbaloso cuando lo queremos palpar, porque está en esa, está en esa cavidad, ¿no? Pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos se caracterizan por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Puede cambiar de tamaño con los esfuerzos y la postura. La mayoría cierra antes del primer año de vida. Esa es una de las características. Por eso, aquí, nuevamente una indicación. Nosotros no debemos operar un hidrocele congénito antes del año de edad. ¿Por qué? Porque puede cerrarse espontáneamente. Ya, y por gusto lo vamos a operar. O sea, es una, sería una negligencia. En la mayoría de los casos, yo creo que un urólogo o un cirujano pediatra que quiera operar, pues, un hidrocele congénito a los seis meses, por decir. No, hay que esperar que pase el año para recién operarlo. Los adquiridos pueden ser secundarios a traumatismo local, orquipidimitis, neoplasia, testicular o idiopáticos. Estos últimos son los más frecuentes, o sea, se acumula el líquido ahí, pero no se sabe cuál es la etiología exactamente, sino. Hay diferentes teorías en que postulan, pues, que hay un desbalance entre la producción del líquido y la absorción a nivel de esas membranas de la vaginal. O sea, al haber ese desbalance, entonces se empieza a ver el acúmulo progresivo, ¿no? Esa es una explicación. Y también está, que está asociado a los microtraumatismos, ¿no? O sea, aquellos que han montado caballo, que han hecho motocross, que les gusta mucha bicicleta, mucha motocicleta. Acá tenemos, miren qué bonita imagen. Acá tenemos, entonces, esto vendría a ser el líquido que está en la cavidad abdominal. Aquí deberían estar los intestinos, el epíplon, todo, ¿no? Entonces, ahí hay líquido. El proceso vaginal normalmente debe ser, debe estar obliterado. No, 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 no debe estar permeable. Entonces, el hidrocele del adulto, el adquirido, entonces acá se ve, pues, la vaginal que está, forma una cavidad en el líquido. Aquí está la vaginal, este, que está en relación con la víscera, visceral y la parietal. Se acomoda al líquido. Entonces, este es el hidrocele del adulto. Cuando hay persistencia, o sea, cuando el proceso vaginal, este, está abierto, ese es el congénito, el hidrocele del, del neonato, del recién nacido, ¿no? O de, el infantil, que se le llama también. Este sería el adulto y este, si hay persistencia del conducto peritoneo vaginal, o sea, que el proceso vaginal, este, no se ha cerrado, como debe ser. Entonces, el líquido permanente de la cavidad intraabdominal va hacia, hacia la vaginal y se acumula líquido acá. Generalmente se acumula cuando el niño llora o hace algún esfuerzo. Defeca, mientras está dormido, todo el líquido discurre de, de esta cavidad vaginal, se discurre a la cavidad abdominal y, y, y la mamá refiere siempre, pues, de que su hijito, mientras duerme, no tiene el, el bultito ahí en el testículo, sino que se hace evidente cuando él llora, o se agita, o, o hace su deposición. Acá tenemos otro esquemita también para ver, este, cómo es normalmente, ¿no? Normalmente, en el proceso vaginal debe estar, o el conducto peritoneo vaginal debe estar cerrado. Pero, ¿qué pasa? Si el mismo está, acá hay una persistencia parcial del conducto peritoneo vaginal, miren, arriba, hay una persistencia parcial. Y acá ya hay una persistencia total del conducto peritoneo vaginal. Miren, no se, no se cerró, perdón, el proceso vaginal. Entonces, aquí se viene el líquido de la cavidad abdominal, se viene acá. Y lo distiende y forma el hidrocele. Entonces, ustedes ya van deduciendo, pues, que el tratamiento quirúrgico quiere decir que hay que hacer una incisión a nivel inguinal y cerrar este conducto peritoneo vaginal. Y eso se soluciona todo el problema. Pero hay que hacerlo a partir del año de edad. Acá ya para resaltar, para reafirmar nomás unas imágenes como es el escroto normal. Entonces, tenemos ahí nuestro testículo. Tenemos el proceso vaginal, que normalmente debe estar obliterado. Y acá tenemos la cavidad vaginal. ¿Ya? ¿Acá qué sucede? Si el proceso vaginal está obliterado, entonces no hay pasaje de líquido en la cavidad abdominal hacia acá. Este es el hidrocele no comunicante o del adulto. Entonces, por cuestión de procesos inflamatorios o un disbalance en la absorción y la producción de líquido, se acumula líquido acá. Y produce el hidrocele no comunicante o del adulto. Pero en los niños, si el proceso vaginal está abierto, entonces pasa el líquido por aquí. Y este es el hidrocele comunicante o del niño. En que el único tratamiento quirúrgico es ubicar el proceso vaginal o el conducto peritoneo vaginal persistente, ligarlo y se acabó el problema. En cambio, acá sí hay que hacer necesariamente una liberación del testículo. Hay que sacarlo con una pequeña incisión a nivel del escroto. Una incisión transversa se saca, se aspira. Y generalmente es un líquido amarillo citrino que puede estar en cantinares que bordean los 500 mililitros. Y se hace un recorte de la vaginal y una eversión de la misma para que no vuelva a haber un continente. O sea, no puede acumularse nuevamente el líquido. Hay que hacer recorte y eversión de la vaginal. Es el tratamiento de este. Este nomás es la ligadura del conducto peritoneo vaginal. Entonces, el hidrocele, este hidrocele, pues si yo les muestro, este hidrocele es del adulto, ¿no es cierto? Porque no hay conducto peritoneo vaginal. Aquí está el testículo, acá está el hidrocele. El tratamiento es por zona escrotal. El hidrocele, el cuadro clínico de mi escroto aumentaba el tamaño, piriforme, ausencia de dolor. El testículo está desplazado hacia abajo y es difícil palparlo. Esto es una característica, ¿no? Que no es bien difícil palpar el testículo porque está distendido la cavidad vaginal y no deja palpar el testículo. El diagnóstico es clínico. También hay que hacer una transiluminación, la cual debe ser positiva. O sea, que debe traslucir la luz, que quiere decir que es agua lo que hay o líquido lo que hay. Y la ultrasonografía da imágenes bastante características hipoicoicas de lo que es el hidrocele. Anecoicas, perdón. Anecoicas. Entonces, acá está la transiluminación. Miren, esto es líquido. Acá tenemos las imágenes por ultrasonografía. Miren. Rodeando al testículo se ve líquido. Agua. Hidrocele. Acá una transiluminación. Acá la ecografía, ¿no? Acá tenemos grandes hidrocele. Miren, este gran hidrocele. En estos casos, pues, es bien complejo esta cirugía porque nosotros podemos recortar la vaginal, evertirla, todo, pero nos va a quedar gran bolsa escrotal. Entonces, aquí hay que hacer plastillas para recortar esta bolsa escrotal. O sea, es en varios tiempos esto. Acá tenemos un hidrocele. Más o menos, igualmente, un hidrocele al lado derecho. Acá hay hidrocele bilateral, hidrocele aparentemente bilateral, bilateral. Acá también una transiluminación. El tratamiento, como habíamos dicho antes, pues es quirúrgico. En los congénitos se aborda vía inguinal. Esa es la diferencia, ¿no? El congénito se aborda por vía vaginal y el otro por vía escrotal. El del adulto. Y se tiene que ligar el conducto peritoneo vaginal. Esa es toda la cirugía. En el hidrocele adquirido en el adulto, el abordaje es escrotal, transversal. O sea, la incisión siempre debe ser transversa, siguiendo las líneas anatómicas. Transversal en el hemiescroto comprometido. Y se realiza la resección de la túnica vaginal con eversión de la misma. Es un procedimiento bastante sencillo. Entonces, aquí se ve cómo se han liberado las capas. Lo ideal es abortarlo. ¿Qué quiere decir? O sea, sacar todo el testículo con hidrocele sin... Hay veces es necesario hacerle una pequeña perforación porque está demasiada tensión. Pero lo ideal, como le digo, es pinzarlo, sacar un poco de líquido y tratar de sacarlo a todo el... La bolsa esa que contiene al testículo, a todo el hidrocele, lo sacamos. Ya cuando está fuera, lo aspiramos totalmente y hacemos el recorte y se puede hacer mejor hemostasia también. Porque aquí hay que tener mucho cuidado en dejar pequeños vasitos que pueden producir un hematocele en el posoperatorio inmediato. La incisión en el niño es inguinal y en el adulto es escrotal. Acá la corrección de un hidrocele, la incisión transversa y este ya es acabado la cirugía, ¿no? Hay que usar materia reabsorbible porque no se sacan los puntos. Se usa cálculo crómico para el escroto. Acá tenemos cómo hay que abortarlo, hay que sacarlo totalmente, hay que exponerlo todo el hidrocele. Se le hace una incisión preferentemente longitudinal, como se está viendo. Se hace recorte de la vaginal. Miren cómo se va a recortar la vaginal redundante y se hace una inversión. O sea, se le pone puntos por atrás del testículo. Acá está. Así se hace. Entonces este es el tratamiento quirúrgico del hidrocele del adulto. Aperturar el hidrocele, resecar el tejido redundante y hacer eversión de la túnica vaginal y cierre hemostático de ambos extremos de la túnica vaginal. El quiste de cordón. Esta es otra cosa, ¿no? El quiste de cordón se produce por la persistencia parcial del conducto peritoneo vaginal. O sea que no se ha obliterado en toda su longitud, sino en algunos segmentos ha quedado abierto. Entonces ahí se colecta el líquido y forma el quiste, ¿no? Este quiste de cordón. Ocluido en sus extremos, pero permeable a cualquier altura el cordón espermático. Carece de trascendencia. Y si alcanza volúmenes tales que dañen el pedículo espermático, se hagan presión, molesten algo, debe ser estirpado. A diferencia del hidrocele, en los quistes del cordón se logra palpar el testículo. En el hidrocele ya habíamos dicho que no se puede palpar el testículo. Acá hay quiste de cordón, quiste simple de cordón. El espermatocele más bien viene a ser un quiste del epidismo, en la cabeza del epidismo. Son quistes de retención en la cabeza del epidismo de un tubo aberrante de los retetestes. Entonces, generalmente, si son hombres jóvenes, menores, o que no han tenido descendencia, y que quieren tener descendencia, no los debemos tocar. Si le hacemos cirugía, nosotros vamos a comprometer el pasaje. Y sería el efecto de hacerle una vasectomía de ese lado. Entonces, no hay que tocarlos. Salvo que sean muy grandes y produzcan gran incomodidad al paciente. O si no, hay que esperar que tenga descendencia. Acá tenemos, mire, el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos espermatocelles, quiste espermatocelles, el varicocele. Entonces, la patología última que vamos a ver es un síndrome caracterizado por la dilatación y elongación de las venas del cordón espermático. Y clínicamente por la inversión de la corriente sanguínea. Esto lo vamos a ver después, les voy a explicar. Normalmente, les voy adelantando. O sea, la sangre venosa debe regresar al corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede en el varicocele? Que en lugar de regresar la sangre venosa al corazón, la sangre venosa que generalmente viene de la arteria, de la vena renal, más bien empuja hacia abajo. Y eso es lo que se llama la inversión de la corriente sanguínea. O sea, en lugar de ir la sangre ya utilizada en el testículo, ir por las venas espermáticas hacia la renal y en el lado izquierdo y hacia la cava, en el derecho, hacia nuestro corazón, nuestro corazón derecho, para que luego se vaya a oxigenar. ¿Qué sucede? Aquí hay una inversión. El flujo es hacia abajo. Por eso dilata las venas. La patología venosa testicular es una de las causas más frecuentes de subfertilidad masculina. Esto hay que tener presente. El que se presenta en 14% de los hombres sanos pueden tener este varicocele. La mayor incidencia en hombres infértiles. O sea, de 10 hombres infértiles, aproximadamente 4 tienen este varicocele. Por eso ya saben los médicos que se dedican, los ginecólogos, los urolos, los andrólogos, que se educan en fertilidad, ya saben que hay que descartar problemas de varicocele. En varones sin fértiles. Se asocia con anomalía de calidad seminal y de histiología testicular en 20 a 50% de los pacientes. Acá tenemos la dilatación del plexo pampiniforme, prominencia y dilatación de las venas basales, espermáticas internas y externas por incompetencia, incompetencia o ausencia de su aparato valvular. Normalmente el hombre en algún momento ha caminado como el mono, o sea, con sus cuatro miembros, con sus manos y sus patas pegadas a la tierra. En el momento que se ha parado el hombre es donde han venido los problemas. Pero para tratar de compensar ese problema del retorno venoso es que probablemente en la evolución se empezaron a formar sistemas valvulares que empujaban, entre comillas, la sangre hacia arriba. Entonces se ha visto de que los que tienen varicocele tienen un defecto en este tipo de válvulas, que normalmente ordeñarían, entre comillas, la sangre hacia arriba. Varicocele es inflamación en el escroto por venas varicosas, tortusidad y dilatación anormales de las venas testiculares en cordónio espermático. En 30% en infértiles, causa más frecuente infertilidad. Afecta el lado izquierdo en el 90% de los casos. ¿Por qué? Porque aquí el drenaje de estas venas va a la vena renal y entran en ángulos de 90 grados. En cambio acá, anatómicamente, normalmente, estas venas, este plexo panfiniforme, estas venas ingresan con la vena espermática, ingresan en ángulo de 45 grados a la vena cava. Entonces no se da el efecto gravedad. Acá tenemos una imagen donde se ve la dilatación del sistema venoso. Esto clásicamente en los libros de semiología se le llamaba bolsa de gusanos. O sea, da esa imagen como que en el escroto dentro hubieran gusanos. Acá es importante ver. Miren, aquí tenemos el drenaje venoso. Aquí va a través de la vena espermática y entra en 90 grados en el lado izquierdo. Esto es anatómicamente normal. Y en el lado derecho más bien entra en 45 grados a la cava. No hay el efecto gravedad y la dilatación consecuente de la producción del varicocele. Por eso el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo. Cuando se presenta varicocele en el lado derecho, puede ser de que se deba a un pequeño porcentaje de casos en que esta vena espermática va a la renal. La renal es muy cortita, por eso no va a ella. Es muy corta en este lado derecho. Pero en algunas oportunidades va a ella y puede producir varicocele. ¿Ya? Y otra causa de varicocele derecho que hay que descartarla es la presencia de tumores retroperitoniales. Si hay un tumor retroperitonial, me comprime la vena espermática y me produce dilatación del sistema venoso. Por eso hay que tener presente eso. Ante la presencia en un adulto varón, este, un varón adulto, la presencia de varicocele derecho, hay que descartar. Hay que hacer una ecografía, un estudio por imagen, un ataque, para descartar que no haya tumor retroperitonial. Acá tenemos, pues, el sistema... El ecodopler ayuda mucho y es el examen, este, de... preferido para hacer el diagnóstico preciso, ¿no? O sea, pedir siempre un ecodopler en donde nos va a ver que cuando hay un aumento de la presión intraudominal va a haber una gran dilatación y una incompetencia del sistema venoso. Acá, un esquema, igualmente, la bolsa de gusanos. Esquemas varicocele. Luego de la corrección quirúrgica, existe una mejoría en la calidad seminal y en la frecuencia de los embarazos en porcentajes variables. El varicocele lo podríamos clasificar en su clínico que no se ve ni se palpa, detectable solamente por ecodopler. El grado 1 lo palpamos con valsalva, o sea, cuando puja el paciente, en bipedestación, o sea, el paciente parado. El grado 2 se palpa en la bipedestación, o sea, paradito, ya lo palpamos, este, el grado 2. En cambio, en el grado 1 era con valsalva, haciendo, forzando, haciendo que aumente la presión intraudominal. Y el grado 3 se ve y se palpa, no fácilmente. Tanto echado o parado. Existen varios, esta es una clasificación diferente, propuesta por Dubin y Alema. Describe solo varicocele clínico. Grado 1, pequeño. Palpable solo con el paciente de pie y realizando maniobras de valsalva. Este es otro tipo de grados que hay, ¿no? Pero es lo mismo al final. Grado 2, moderado, palpable, en bipedestación, sin necesidad de valsalva. Y grado 3, visible, a través de la piel escrotal y palpable con pacientes de cúbito supino. Varicocele, cuadro clínico. Entonces, puede haber dolor escrotal, flevitis, inflamación, que es rara, infertilidad o subfertilidad, que sí es frecuente. Clasificación primario, idiopático y secundario a tumor renal. Adenopatía sobre la vena espermática. Traumatismo pelviano, tumores de pelvis y retroperitoneo. El diagnóstico. Examen clínico en ambiente cálido con el paciente en posición de pie y acostado con maniobras de valsalva. Realizar dos espermatogramas con un intervalo de por lo menos un mes. O sea, uno no es suficiente para hacer diagnóstico de subfertilidad o infertilidad. Ecografía Doppler del cordón espermático y testículo. Aquí tenemos, pues, imágenes en que está dilatado el plexo panbiniforme. Tratamiento. Los síntomas iniciales y leves se da tratamiento médico con analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. Cualquier antiinflamatorio en una esteroidea puede ser alivia bastante. O también antiinflamatorios vasculares, los que se usan para varices, ¿no? También mejoran el cuadro clínico. En cuadros sintomáticos severos o si hay deseo de procrear la conducta a seguir en la corrección quirúrgica del varicocele. Las técnicas quirúrgicas son de abordaje retroperitoneal que es bastante asexible. O sea, una incisión a un centímetro de la espina ilíaca anterior superior izquierda transversa va y se busca las venas espermáticas. También puede ser viringuinal. Hay técnicas laparoscópicas. Se está usando aplicación. También últimamente se describe en aplicación de sustancias esclerosantes previa flebografía. O sea, se ponen sustancias esclerosantes y los resultados también son tan satisfactorios. Entonces, ligadura o oclusión de la mena testicular dilatada se puede hacer vía laparoscópica que es una vía hasta cierto punto un poquito exagerada entre comillas. ¿Por qué? Porque este... hay que usar anestesia general que aumente el riesgo en nuestro paciente, el riesgo anestésico, ¿no es cierto? Si hubiera alguna pregunta pueden hacerla. Ojalá les haya gustado esta clase que es bastante precisa pero nos aclara muchos puntos. Muchos puntos que a veces no tenemos claro la fisiopatología o los tratamientos que podrían realizar. Doctor, buenas tardes. Disculpe. En caso de que se presente un hidrocele de tipo infeccioso ¿estos tienen que ser drenados necesariamente, doctor? Hidrocele de tipo infeccioso. Con inicio de tipo infeccioso. Eso es difícil. Los hidrocele, como están viendo ustedes, son causas idiopáticas y no relacionadas con procesos infecciosos. Lo que usted probablemente me quiere decir de que haya habido algún factor que ha producido una acumulación de líquido que puede ser sangre y que se infecte. Habría que hacerle necesariamente un drenaje pero no hacer el tratamiento que corresponde a un hidrocele de este tipo idiopático que nosotros del adulto que hacemos un recorte una evacuación de líquido y recorte de la vaginal. Aquí no tendría que ser únicamente un drenaje un drenaje de la colección este infectada probablemente secundario a un hematocele como le digo, ¿no? Bien, ¿alguna otra preguntita? Bien, entonces creo que que ya no hay más tenemos tiempo todavía de alguna preguntita.